Con una colección privada, con la pasión de un coleccionista, que no solamente le interesaba el arte clásico, sino el arte que se fue haciendo a lo largo de su vida. Siempre tenía una visión diferente, muy interesante para la propia relación que se establecía entre las obras. A pesar de la diferencia de los artistas, sí que hay como una mirada que lo unifica, que hace que las obras se relacionen entre ellas, que eso es lo que me parece muy importante, porque es la mirada de una persona. Lo que hace la diferencia entre un coleccionista privado y un museo, es decir, que no tiene la obligación de ir rellenando huecos, sino de poder seleccionar aquello que le apasiona y con lo que quiere vivir. Aquí existe la posibilidad de ver la colección como una colección privada, no la colección en un museo, que es diferente, tiene otro carácter. Las obras de repente se convierten en otra cosa. Aquí tú puedes poner, como en tu casa, una obra de Mayfren encima de un radiador, o a la salida de un ascensor tienes un equipo crónica. O sea, cosas que tú pondrías en tu casa, pero que no se te ocurriría en un museo. Eso es lo que hace que puedas vivir esta exposición de una forma más acorde con el espíritu que la creó.